En este video te enseñare como remover o como borrar fondo verde de cualquier imagen en Photoshop Primero seleccionamos nuestra imagen Luego vamos al panel de propiedades Y seleccionamos seleccionar sujeto Damos clic para que Photoshop seleccione el objeto o a las personas de nuestra imagen de manera automática Sin necesidad de utilizar cualquier herramienta de selección que nos pueda tomar algún tiempo En este video te enseñare como utilizar tu manera de trabajo muchísimo mas rapido En una imagen que tiene un fondo verde pero también la puedes utilizar con cualquier tipo de imagen En cualquier tipo de fondo del color plano Ahora vamos a seleccionar a seleccion Y en seleccion vamos a donde dice seleccionar y aplicar mascara O presionamos ALTERNAL CTRL R Aquí trabajaremos de terminar nuestro trabajo de seleccion con lo que es el cabello de la imagen de nuestra joven Seleccionando la herramienta de bordado suavizados Trabajaremos esa selección Tenemos que recordar que esta herramienta nos permite hacer una selección mucho mejor y perfecta del cabello que está suelto O cualquier tipo de área que con la barra de herramienta seleccionar no podemos hacer Presionando, con el click presionando, bordeamos el área alrededor Y vemos como el programa nos va seleccionando todos los cabellos, los pelos del cabello que están sueltos También si vamos a las áreas del cabello donde la selección nos seleccionó parte del fondo que no queremos Esta herramienta nos permite separarlo del cabello y hacer un trabajo mucho mejor y mas perfecto Le daremos zoom a esa área que esta complicada Y lo que vemos es, presionando click izquierdo, reaccionemos lo que es el pincel Ahora con nuestro pincel, el reducido, seleccionamos el área que no podemos seleccionar Lo que hacemos es, presionamos la selección Aquí lo que haga es, obtener toda la seleccion Ahora, si viene ahí, vuelve Y me parece que no seleccionó un poco de la selección de mas Ahora, simplemente vamos a la selección de un poco de icono de mas Digo, perdón, un poco de icono de mas Lo arreglamos Ahora, si quieres ver lo que tenemos seleccionados La herramienta de selección, nos permite ver los bordes que hemos cogido Y realmente le damos a click, donde dice multa ajustar bordes Y podemos ver toda el área que tenemos seleccionada del cabello Esta opción nos hace una referencia de que es lo que estamos seleccionando Y también nos permite ver lo que tenemos seleccionado del mas Que se nos pueda dañar o complicar cuando creamos la masca Como vemos, tenemos algo que el programa seleccionó Bueno, para eso, simplemente Vamos Y en vez de hacer lo opuesto, lo que hace lo contrario Y vamos a seleccionando La área La área La área La área La área Los A Arribes Habitud Ahora damos OK Seleccionamos el marco de añadir máscara Ahora, como sabremos como está nuestra selección o como más bien podemos ver el resultado de nuestra selección Bueno, para eso creamos una capa de objetos sólidos Y vamos a color uniforme Luego seleccionamos un color que sea opuesto a nuestro color En este caso yo utilizaré el fondo negro Ya que este me pueda dar una visualización de cómo se ve nuestra capa Y qué más debo seguir trabajando para que mi selección quede perfecta Como podemos observar tenemos áreas del cabello donde se ve el verde, el fondo del verde Significa que todavía nuestro trabajo no ha terminado Bueno, para poder arreglar estas imperfecciones Entonces vamos a ajustes Y seleccionamos tono y saturación Con tono y saturación lo que haremos es eliminar todo el verde que está alrededor de nuestro color Y seleccionamos el color del cabello de nuestra persona Ahora, ¿cómo eliminaremos nuestro verde? Bueno, la herramienta de tono y saturación lo da opción de colores De colores que afectan a nuestra imagen En este caso seleccionaremos lo que es el color verde ya que es el área que queremos eliminar Ahora, como podemos notar aquí en la parte de temperatura Vemos que tenemos que seleccionar Sípicamente el área del verde que es el color que nos seleccionamos Si seleccionamos photocore como el rojo Podemos ver que se nos selecciona solamente el área del rojo Del rojo donde tiene nuestra imagen Volveremos a nuestro color verde que es lo que estamos trabajando Y simplemente moveremos hacia un color, hacia el amarillo Ya que este es el tipo de contraste, el color del verde Ahora, como podemos ver, no está volviendo mucho el resultado Bueno, eso se debe hacia el color de temperatura Lo que tenemos que hacer es mover un poquito más hacia el amarillo El color caliente y el color claro un poquito más hacia el azul Y ya, vemos que ya eliminamos lo que es el color verde Pero tenemos un color que es el cual no nos ayuda Bueno, para ir terminando el momento de detallarnos lo que es nuestra seleccion Y tenerlo un mejor trabajo, un poco más optimizado Movemos lo que es la saturación Y lo llevamos a un punto hasta llegar a tener el resultado que queremos Si aún vemos que tenemos problemas, simplemente tenemos que trabajar con el invención Y ya podemos ver como se va eliminando todos los lados de color Queda de color, no creo que tenga que ver con nuestra seleccion de cambios Y listo Ahora, ¿cómo confirmamos? Bueno, podemos hacer dos cosas Una podemos cambiar y cambiando el color de fondo Pero esta capa es de sólido, color sólido Y podemos ver O simplemente eliminamos el color verde O simplemente eliminamos el color verde Eliminamos lo que es esta capa Y ya podemos ver nuestro resultado Parece ser que como estábamos trabajando con el fondo negro Puedo volver un color verde Para regalar este acúntese intelectualmente Se puede entender tranquilo Y ya podemos ver nuestro resultado Ahora vamos a ver nuestro resultado Ahora vamos a ver el resultado Le voy a poner el cero La saturación La saturación La subida El fondo Y listo Ya tenemos el mejor resultado Y eliminamos Todo el color verde Ahora Este es Si queremos que Se haga un poco más ajustada Vamos a usar propiedades Voy a poner acciones куomen Aseleccion Tengo nos lo hacemos Y Tengo que T Tengo que bueno pues no 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 ahora sí en lecciones rápidas vamos a ver más ahora como podrán ver esta acción herramienta descubrí la la toco poco más en posibilidad conmigo en el video con la que hago una selección de desenfoque de hombre super rápido bueno en esta acción seleccionaremos a nuestra iluminación para que podamos tomar un arte automático de 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 Esperamos, y ya tenemos nuestras imágenes, con nuestras manos, con nuestras manos, con todo. Aún veo un poco más de verde en el cabello, en esta área de aquí. Bueno, para terminar ajustado, vamos a equilibrio de color, y ajustamos hasta eliminando todo que es el verde, un poco de iluminación amarillo, magenta, un poco de cian, y listo. Bueno, ya tenemos nuestro resultado, y ya sabemos cómo eliminar los fondos verdes de cualquier imagen de manera súper rápida. Así, el momento de nuestro trabajo, con cualquier tipo de fondo, no importa que sea un color verde o azul, podemos trabajar mucho más rápido, y esto nos va a optimizar las horas de trabajo, al momento de hacer cualquier tipo de pieza gráfica. Bueno, muchísimas gracias por haberme puesto el video. Por favor, suscríbanse, den like, comenten, para que mi canal pueda hacer impresión, y yo pueda ser visto o más motivado, así creando más contenido para que ustedes lo puedan disfrutar, y puedan seguir aprendiendo. Así que muchas gracias, y nos vemos hasta el próximo video. Chao.